¿Por qué las mujeres usan patines blancos y los hombres usan patines negros? Lo siento, no tengo un patín negro, pero tengo un gatito negro con ello. Es una pregunta súper frecuente, entonces el día de hoy decidí dedicarme a responderla a profundidad. Así que, si te interesa este tema, pues quédate en este video. Mis queridos icers, sean bienvenidos de nuevo a Habanice Day, la guía completa del patinaje en español y también las flipantes aventuras de una patinadora adulta. Yo soy Pau Díaz y les doy la bienvenida de nuevo a este canal, que ya va a ser mucho más prolífico porque ya básicamente me rendí de tener micrófono de momento hasta que pueda conseguirme otro y bueno, estamos en ese proceso. Así que espero que sean pacientes conmigo. Bueno, el día de hoy vamos a resolver uno de los grandes misterios del patinaje. ¿Por qué los hombres usan patines negros y las mujeres usan patines de color blanco? Vámonos a remontar, vamos a subirnos en la máquina del tiempo y a remontarnos a épocas prehistóricas. Bueno, casi prehistóricas. El patinaje se remonta a épocas prehistóricas. Sin embargo, el patinaje artístico sobre hielo se remonta más que nada al siglo XVIII y XIX. Y es en el siglo XIX cuando se convierte en una actividad súper, 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 súper popular. Y que además era una actividad que era apropiada para las señoritas de casa. En esa época los patines no eran de ningún color. ¿Cómo que no eran de ningún color? ¿Acaso eran visionarios? ¿Visionudos? No. Lo que sucede es que los patines eran únicamente una cuchilla que se amarraba a cualquier tipo de zapatos. En esa época la gente tenía un par de zapatos o dos pares de zapatos. No tenían muchos pares de zapatos y tener unos zapatos específicamente para usar, para patinar, pues era un gasto frívolo. Así que todo el mundo usaba los patines del color que tuviera sus zapatos que pudiera utilizar. La verdad es que esto de la cuchilla unida al patín sucedió hasta el año de 1857. Cuando el padre del patinaje, Jackson Haynes, decidió que iba a ser más práctico para él tener unas botas donde tuviera sus cuchillas específicamente ya afianzadas a través de tornillos, como sucede hoy en día. Esa fue la primera vez que hubo un patín. La realidad es que esta tendencia tampoco agarró mucha popularidad. Les digo, era un gasto frívolo. La ropa y los zapatos de buena calidad son costosos actualmente, pero en aquella época eran más. Conforme va avanzando la revolución industrial, estos costos van bajando hasta lo que tenemos hoy en día. Pero en aquella época, pues realmente era difícil tener un ingreso para tener varios pares de zapatos. Pero ya para 1905, cuando se integra el patinaje oficialmente a los Juegos Olímpicos, es cuando ya se volvió más popular el hecho de tener patines completos, no solamente unos zapatos amarrados a las cuchillas. Esto obviamente les da muchísima más estabilidad y fue muy importante para la evolución de los patines en el patinaje. Ahora, ¿cómo sucedió esto? En aquella época todavía todo el mundo usaba patines negros, si acaso había patines de color café. O sea, colores como muy estándar, la verdad es que no era nada extraordinario ni del otro mundo. Hasta que llegó una de las grandes super estrellas del patinaje, que además fue estrella de Hollywood, la famosísima y dos veces campeona olímpica Sonia Enie, que empezó a competir como a la edad de 11 años. Y bueno, ella revolucionó la historia de los patines, porque ella decidió que se vería mucho más estilizado y bonito si las mujeres usaban patines blancos. De hecho, no sé si lo estableció como una costumbre, como una tradición. El hecho es que ella empezó a usar patines blancos. Todas las chicas, como era muy popular y muy conocida, pues todas las chicas querían usar patines blancos o también de color beige. También se veían, también usaba de color beige, dependiendo. Le parecía que se veían más estilizados, más femeninos. Y así empezó la costumbre, la tradición. La realidad es que esto agarró moda, pero nunca, hasta donde yo pude investigar, pero a lo mejor me equivoco, si me equivoco, pú mandalo en los comentarios. Y realmente nunca ha estado en las reglas, sino que simplemente se ha establecido por tradición. Sonia Enie no solo revolucionó el mundo del patinaje en ese sentido, sino que también ayudó a que evolucionara la vestimenta que usaba para el patinaje. Porque como pueden ver en estas fotos, las mujeres patinaban con faldas que les cubrían hasta los tobillos. Y bueno, eso no te deja patinar demasiado. Incluso aunque eran faldas como más sencillas, especiales para patinar, no tenían tanta tela como... o crinolinas o ese tipo de cosas que pues impedían el movimiento. La realidad es que tampoco eran vestimentas que permitían tanto movimiento. Entonces ella sí decidió usar faldas cortas arriba de la rodilla. Y esto también se puso muy de moda, porque claro, ella era la súper estrella del patinaje. Entonces gracias a Sonia Enie tenemos bonitos vestidos de patinaje cortos que permiten la libertad de movimiento. Y también pues se quedó la costumbre de usar patines blancos y patines negros. Actualmente esto se usa por tradición. Sin embargo también tiene como que un fin práctico. Porque al final de cuentas, y ustedes recordaron mis videos de los patines y si no se los dejo aquí, sobre cómo elegir patines y la firmeza y tal. Los patines están diseñados para personas de cierto peso y cierta altura. Entre tú más alto y más pesado seas, como por ejemplo en el caso de los hombres, necesitas una bota mucho más firme. Entonces, aunque las firmezas son comparables entre las botas de hombres y mujeres, la realidad es que las botas de hombres suelen ser un poco más firmes. Aunque sean como que el mismo modelo, la misma marca, todo, las de hombres van a ser más firmes que las de mujeres. Y si tú eres hombre y quieres usar patines blancos, o eres mujer y quieres usar patines negros, tienes que tomar esto en cuenta a la hora de comprar tus patines. Actualmente, eso sí, hay patines de muchísimos colores que se pueden mandar a hacer o en pedidos especiales o en ciertas marcas. Por ejemplo, Golden Horse tiene botas de colores, Jackson tiene botas de colores que son más que nada para patinar en ruedas, pero existen estas opciones. Otra de las razones por las que no vemos patines de muchísimos colores es porque, por lo general, suelen ser pedidos especiales y estos pedidos especiales tienen un costo adicional que de por sí los patines no son baratos. Entonces, imagínense mandarlos a hacer de un color en específico que a ti te guste mucho. Igualmente, y ya para cerrar este tema, la realidad es que en las grandes competencias de élite, como las olimpiadas, los mundiales, etc., pues se espera que haya cierto look, cierta elegancia. Entonces, pues no es para nada común. Yo no recuerdo jamás haber visto a una patinadora con patines negros o a un patinador con patines blancos. Siento decepcionarlos, pero el patinaje sí es un deporte bastante heteronormativo y la realidad es que todavía hay jueces y miembros de la ISO que son un grupo de viejitos blancos. Entonces, pues esperan ciertas cosas y así es normal. Además, uno no puede tener un arsenal de 80 patines porque ya les he explicado eso en mi video de Evgenia cuando se le rompieron las botas. Si no lo han visto, se los dejo por aquí. Pero sí, es realmente eso. Es una cuestión de tradición. No hay como tal una regla que lo exija, pero pues todavía tenemos ciertas razones prácticas para seguir usando así los patines. Espero que este video te haya gustado mucho. Por favor, suscríbete si te interesa el tema del patinaje y entender todos estos misterios que envuelven a este deporte súper complicado. Y además estoy trabajando en una guía súper completa en español para cuidado, selección y toda esta información acerca del mundo de los patines porque yo entiendo que no es una información súper accesible y mucha de la literatura que existe está en inglés. Entonces va a ser una guía súper súper completa. Si quieren recibir las actualizaciones y cuando ya esté lista la guía, si les interesa, suscríbanse a mi newsletter y ahí les voy a estar informando de eso. Bueno, yo me voy por el momento porque me tengo que preparar para una competencia, pero no sin antes de serles muy felices patinadas y nos vemos en el siguiente video.